Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. La meditación de hoy la he titulado Cumpla sus promesas. En el golf, a un tiro que se repite se le llama mojigan. El tiro inicial no cuenta en la tarjeta de anotaciones. Ah, como quisiéramos que hubiera mojiganes en la vida. Especialmente cuando se trata de promesas rotas, las que nosotros hacemos o las que nos hacen a nosotros. ¿Cuántas promesas hemos hecho ante una autoridad religiosa o civil? Por ejemplo, en la celebración del matrimonio, para luego incumplirlas. ¿Cuántos acuerdos en un negocio o en un tratado entre naciones han sido rotos por el engaño o como lo dice la Biblia, por causa de la infidelidad que gobierna nuestro corazón? Aún a Dios le incumplimos lo que prometemos. Fallarle a Dios y al prójimo es burla. El incumplimiento de nuestra promesa genera dolor, frustración, enojo. Una cosa por la que nunca tenemos que preocuparnos es en cuanto a que Dios rompa sus promesas. La Biblia está llena de testimonios de la confiabilidad de sus palabras a nosotros. Sus palabras son verdaderas y eternas, reflejan su propio carácter. Después de que Salomón terminó de dedicar el Templo de Jerusalén, declaró al pueblo que ni una sola palabra de las promesas de Dios había quedado sin cumplirse. Dios había establecido a su pueblo en su tierra tal como prometió que lo haría. Todas las preciosas y grandísimas promesas de Dios a nosotros se cumplirán cada una. En 2 Timoteo 2, versículo 13 dice, Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Ahora, revisemos nuestro corazón. ¿Está quebrantando una promesa que le hizo a Dios o a otro ser humano? Le ruego que por favor se arrepienta. De lo contrario, lo que viene son serias consecuencias. Evítese llorar, perder su hogar, perder la confianza de sus seres queridos o de la gente que ha creído en usted. Por favor, haga un alto. No ponga en riesgo su comunión con Dios. Estar lejos de Dios, no contar con su bendición y tener sentimiento de culpa es una experiencia horrenda. Si ha roto sus promesas, admita su falta. Pida perdón a Dios y a la persona ofendida. No le garantizo que no tendrá consecuencias, pero es la decisión correcta, la que Dios exige. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp, más 57 311 830 4162. Y suscríbase a nuestro canal en YouTube. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!